911, donde es emergencia? Acaban de robar la moto blanca, encalada y triunvirato. Estaba con condado, pero fue recién, recién. ¿Qué moto es? Una XR, es en color blanco y rojo. Bueno, listo, estoy dando a ver si al personal. Recientemente ingresa por General Pass, altura 2 de abril, sentido Riachuelo. Motovehículo, recientemente sustraído en 12 Carolina. Honda XR, blanca y roja. El motovehículo se encuentra a la altura del personal de tránsito, con sentido Riachuelo. El majulino estaría caminando por la traza en sentido contrario al personal de tránsito. El matode de tránsito, con sentido Ir Beerkraftadora.